Un caso de investigación acerca del fallecimiento de una niña de 12 años, oriunda de la ciudad de Atirá, dicen que fue llevada a un lugar de la ciudad de Tomatí, aparentemente Reinaldo, incluso por un familiar cercano. Y lo que se está investigando es en qué circunstancias supuestamente le pudieron haber dado de beber algo y como consecuencia de ello, perdió la vida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el relato que se tiene, Reinaldo? Oscar, y bastante confusión es lo que se genera en este momento, dependiendo de que hay dos versiones oficiales. La abuela es aparentemente la que estaba teniendo a esta nena de 12 años. En realidad, aparentemente vivía con ella. Y según siempre la abuela, ella padeció de una enfermedad respiratoria y eso ha hecho precisamente a que tenga que medicarlo con remedio yuyo. No se sabe cuál fue la circunstancia de por qué decidieron traerlo anoche cerca de las 2 de la mañana al hospital regional de Acupé, donde fue atendido por los médicos evaluados y su cuadro era crítico. En todo momento también decía que tenía dolor en la parte de la panza y eso ha hecho también de que los médicos tengan que realizarle algún diagnóstico pensando que podía tratarse un apendicitis, algo que no llegaron a descubrir. Lo claro y lo concreto es que la niña falleció prácticamente amaneciendo al día de hoy. En el momento en que se presentó en el hospital una tía y denunció a la abuela supuestamente de utilizar a esta criatura para hacer dinero. Y también ella denunció ante la fiscalía que podía haber estado embarazada esta criatura y por eso la fiscal María Teresa Incorralde ordenó a que el cuerpo sea llevado hasta la morgue nacional. Mañana a las 10 de la mañana se le va a practicar la autopsia. Hablamos con el doctor Luis Gómez, director del hospital de Acupé y con el comisario Gernis Martínez sobre la versión de los familiares de esto que ha ocurrido. La tía y algunos vecinos habían mencionado eso ya posteriormente. Fue por eso de que se comunicó a la fiscalía para que se haga una investigación sobre eso. ¿Un supuesto aborto entonces sería? Sí, lo que refieren la tía y los vecinos de esta nena fallecida. ¿Ella se ausentó en la casa o la abuela no precisó? No, eso no precisó. Nosotros no tenemos información de esos datos. ¿Y la autopsia para descartar todo? La autopsia sí. Una vez que tuvo intervención el Ministerio Público, el médico forense dictaminó que el cuerpo sea llevado a la morgue judicial para una autopsia y para determinar exactamente la causa de muerte. A las 7 de la mañana se apersonaron sus tías en el hospital. No estuvieron conformes con el primer acta de defunción. Por lo que solicitaron la presencia inmediata del agente fiscal de turno de la fiscalía. Se convocó, vino la doctora María Angelica Insaurralde y hasta las 2 y media estuvo el cuerpo en la morgue del hospital de Cacupé y ahora fue trasladado a la morgue judicial de Asunción. Conforme con las versiones, los parientes, presumiblemente la menor estaría embarazada y según ellas había practicado un trabajo de aborto en nuestra ciudad, en la ciudad de Tomantí. Y porque se realizó mal el trabajo, fue auxiliada hasta los hospitales regionales donde se produjo su deceso.